El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el frente número 4 se extenderá sobre el noroeste del territorio mexicano. En interacción con un canal de baja presión que se establecerá sobre la frontera norte de México y con las corrientes en chorro polar y subtropical, producirán lluvias puntuales fuertes, rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua y Coahuila, así como lluvias aisladas en el noroeste del país. En tanto que una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará al sur de las costas de Colima y Michoacán. Asimismo, canales de baja presión se extenderán sobre el occidente, centro y sureste mexicano, aunado a la entrada de humedad del océano Pacífico y el mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lluvias puntuales muy fuertes en el occidente y oriente del territorio nacional, chubascos con lluvias fuertes en el centro, sureste y la península de Yucatán, además de chubascos en el noreste y norte del país. Finalmente, se mantendrá ambiente cálido a caluroso en los estados del norte de la República Mexicana y la península de Yucatán.